Ay, Señor, los herederos te alaban con tu corazón Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús Hay poder en su nombre, hay virtud en su diestra Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús Hay poder en su nombre, hay virtud en su diestra Hay maravillas en su nombre, hay maravillas en su nombre Hay maravillas en su nombre, del divino Jesús Nos conducía a la vida, a la vida eterna Que no está por su gracia, el divino Jesús Solamente en ti encuentro la libertad de mi vida, Señor Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús Hay poder en su nombre, hay virtud en su diestra Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús Hay poder en su nombre, hay virtud en su diestra Hay maravillas en su nombre, del divino Jesús Jesús, nos conduce a la vida, a la vida eterna Que no está por su gracia, el divino Jesús Jesús, no está por su gracia, el divino Jesús Y tú eres claro en tu palabra, Señor Que tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie llegará al Padre, si no es por ti, Señor Hay maravillas en su nombre, hay maravillas en su nombre Hay maravillas en su nombre, del divino Jesús Jesús, nos conduce a la vida, a la vida eterna Que no está por su gracia, el divino Jesús Jesús, oh 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 Gracias por ver el video.